Vamos a comenzar y que ustedes se diviertan en este programa súper especial. Iniciamos con un disco nuevo, tema nuevo, exclusivo. Vamos a bailar esta cumbia que lleva por título El Pobre Corazón. Escúchalo. El más poderoso. Disco nuevo. Cumbia. Y esa rola va dedicada para los papás de Alejandrito hoy en sus 15 años. Sí, señor. Con estas decimos, ¡de esas no! Disco nuevo. El más poderoso. Tema exclusivo. Vamos a bailar. Cumbia, cumbia. ¿Qué sabe la rueda? ¿Qué sabe la rueda? Y quiere escuchar a Brooklyn Nueva York. Quiere escuchar a Brooklyn Nueva York. ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! Disco nuevo. ¡Exclusivo! ¡Por! Ya llegó en el tema este chongo. ¡Juanito Live! Grábale, Juanito. ¿Cómo dice? ¡Pero qué sabor! ¿Qué pasó? Cátala a bailar Brooklyn La última Toda en Nueva York Sigue Así, así, así Disco exclusivo Cátala conmigo La situación es difícil No respetarme no puedo Ya no tengo la voz Venimos a la banda de San Juan de Guisparalco Nada más La papilla Dorado Zambrano Hoy Yo te digo para el famoso Alejandro Dorado Zambrano Padre Zambrano Contigo, papás Gracias, papás En la fiesta de mi hija Alejandrito Muro poderoso Muro poderoso El más poderoso Cumbia Marcos En vivo Escúchalo En vivo No es loco a mí No Te vas Te vas Te vas Te vas Y no ves que me duele Hoy no quiero bailar No es que no voy a ver Porque el gran famoso Pizarro no quiere escuchar Toda en la hora Pura saitata es el mundo 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 Dice El rey del maldito imperio Cómo son Cumbia Pos La un El wino Bravo El bonito Príncipe Diamante Sombra Andresita Dreamer Sonrisa Capos 티 Crucito, Miki, Silver King, Capulín y Percho, Superior, Lipi, Chuyas, Maki, Jay Palabrón y Chamego, El Camarón, Saltillo, Tommy, Maki, Chávez Chámenes, Maldito Jay, Ey, 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 Chino, Ey, Flajitos Espaya, Duino, Rú, La Pulquita, lo dice Mejadote El Terco, el Terco, el Terco, el Terco, puro famoso Tengo la pista llena, llena El famoso Luis Castro Mi esposa Agonizando por tu amor Que hoy te vas Disco nuevo Para el barrio sonido de Humberto Joel Y Charon y Ibares Chémenes, papasos Es más poderoso Todo el barrio bajo San Guaya, Nismanago Presente Marayor Ramírez Tatu No te vas No te vas, no te vas, no te vas Disco nuevo Para todos los secretarios El sonido de Humberto Joel Chaca, 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 Chaca Sonido Nueva Rumba Hoy Suba papi Ahí Un saludo a la voz perrote Y no más que me duele Para mi compadre La familia Dorado San Prato Bueno San Juanito Tenis Manajo El famoso Alejandrito Dorado San Prato Hoy es un fin de primaveras Mi comadre Pati Zampano Y con coche Traitajos y mar Para Doritos San Juanito Tenis Manajo Si por cierto Puro famosa La verga Compa Sabroso Desas... Nooo Así Y la Habana Que al rato Tiene que ir